Un agradecimiento especial a los patrocinadores del video de este mes, Gokerman, el señor X y la señora Y, quienes se convirtieron en miembros del canal. Si tú deseas apoyar el canal del tío Batsy, además de tu like y tu comentario, puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos. Y espero que disfruten el siguiente video. Entrada 24. Última parada. Selene no paró de miemir en cuatro días. Cualquiera pensaría que estaría feliz de que todo esto terminara, pero... Oh, no. Sí, lo han oído bien. Ya estábamos a punto de volver a casa con la pequeña ayuda de nuestros isleños rescatados y habiendo encontrado casi todo lo de la lista. Con una notable excepción. Una vez leí que si los humanos perecieran, el número de pájaros crecería a un millón por año. No puedo decir que desde Cava se notaba la diferencia. Parece que se quedaron aquí afuera. Supongo que tiene sentido. Las gaviotas son unos animales oportunistas. Van a donde hay comida. El fuerte George. Orgullo del ejército. Hogar del tercer batallón negro del régimen real de Escocia. Marcado esperanzadoramente en el pequeño mapa de John con una nota. ¿Armería? ¿Munición, tal vez? John está muerto. Ahora y donde quiera que esté el jodido cadáver o lo que quede de él, seguro que ahora está descojonándose. Tengo una idea. Un cartel. Saca una de las mantas de los paquetes y un rotulador. Tab, ahora tienes que crear algo para mí. Sí, sí. Puedo notar que se están tirando al agua. Lo veo, Skip. Solo prepárate para esquivarlos, ¿de acuerdo? ¿Puedes ver algo? Sí, parece que la batalla se complicó. Oímos algo. Nos gritan. A nosotros, los del barco. Que no pueden salir. Que necesitan medicinas. Y que podemos negociar. Bien. Suena justo para mí. Las armas nunca estuvieron en la lista. Ya lo dije, solo la munición. Puedes vivir en medio de todo este horror sin armas, pero no sin comida ni descanso. Saqueamos otros lugares por el camino, tiendas y ese tipo de establecimientos sin suerte. Francamente, no puedo decidirme por qué sitios tienen más riesgo. El sentido común me dice, aleja sus culos de las ciudades. Pero si todos los cruzados de los alrededores están ocupados en este castillo, es otra cosa. Además, el riesgo se hace un poco más fácil. Un poco más fácil de llevar cuando tienes unos cuantos cuellos de sobra que poner en el camino. Diario. Durante las últimas semanas he intentado no hacer amigos. Solo dar órdenes. Explotar a los nuevos. Haz esto o haz aquello. De verdad, no soy un monstruo. Al menos no creo serlo. Pero la misión es lo primero. La misión lo es todo. Y sí, lo admito. Es atractivo, ¿saben? Dejar atrás ese antiguo deseo de gustar a los demás. La necesidad de aceptación. Es una evolución hacia el sentimiento de que nada vale una mierda. Esa bendita apatía. Quizás sea el paso anterior a volverme un completo idiota en todos los sentidos. Como él. Bien, escucha. Lo siento mucho. No quería ponerme así. ¿Estás bien? La llorona me señala un lugar. Me dice que es una farmacia. Y que podría hacerte ayuda. Una pequeña lección del karma a diario. Tal vez no sea tan inútil como pensé. Fue una verdadera suerte que cuando llegamos ahí, aunque las cortinas estuvieran abajo, pudiéramos encontrar las llaves del mismo local de la farmacia cerca de la ambulancia que estaba totalmente destruida. Entrada 25. Mismo día después. Estuvimos cargando la furgoneta toda la tarde. Les expliqué el plan que había para seguir. Me parece que no les hizo mucha gracia. No puedo culparlos. Ya sabían lo que tocaba antes de que se los dijera. Lo de siempre. Muy bien. Necesito voluntarios. ¿Nadie? Yo he estado a punto hoy por tercera vez. Como cuando la niña de la nieve o el cuchillo en el río. ¿Y? Yo supongo. Pienso que... Estoy en una racha de suerte. Idiota afortunado diario. Ese solía ser mi trabajo. Estaba en lo cierto en realidad. El jodido y aburrido casi a punto Viceroy. O sea, sí. El tipo tenía un don para meterse en líos el primero. Pero nunca caía. Por alguna extraña razón, siempre alguien lo llegaba a salvar. Nacido bajo alguna estrella bendecida. El maldito bicho raro. Me preguntan que si había visto actuar a algunos así antes. Ya saben. Pelear unos contra otros. La respuesta es que no. ¿Están pensando en que... Puede que eso implique algo? ¿Que lo hizo por alguna razón? Tonterías. Por lo que sabemos, podía estar enajenado por el frío. O la sífilis, o la rabia, o sea lo que sea. Ya sé que llevaba una máscara, guantes y estaba rodeado con cinta. Pero eso no quiere decir nada. Los cruzados actúan de manera... Ya saben. Al azar. Diario. ¿Recuerdas el primer consejo que escribí aquí? Misterios, misterios, misterios. Lo único que puedes hacer es ignorarlos, ignorarlos, ignorarlos. Eso sí es que quieres tener sentido común. Y... Que no te coman las pesadillas por la noche. Como sea. Lo único que estoy queriendo decir es que la suerte ha estado de mi parte una y otra vez. Y ahora necesitas voluntarios. Además, ninguno de ustedes sabe lo importante sobre mí. Cuando estaba a punto de contar su historia... Ella... Grita. Casi exige. Y me dice que quiere ser voluntaria. ¿Qué? Ella dice que puede conducir la ambulancia. Que ya ha conducido vehículos antes. Y que por algunas cosas que han ido pasando en este tiempo... Quiere ser voluntaria. Sí, pero... ¿Qué fue lo que pasó? Ella empieza su historia. Dice que fue aquel verano... Cuando surgió la epidemia. Que su familia estaba de vacaciones. Nada fuera de lo normal. Nada fuera de lo normal, explicó. La pobre Selwyn. Estaban de visita por las tierras altas de Escocia. Toda una familia de gorditos tomando y tomando jodidas y aburridísimas fotografías. Comida escocesa, embuchado, puré de patatas, ropa a cuadros y búsqueda de fantasmas en el castillo de Orkham. Una bonita excursión para cualquier puta familia. Pero... Llegó el fin del mundo. Dijo que consiguieron esquivar todo lo peor. Llegaron a una cabaña cerca de Dummestrop. Por la radio escucharon que las cosas estaban bastante mal. Pero no se movieron de allí. Hasta que su marido... Que Dios lo tenga en su gloria. Decía cada vez que lo nombraba... Se puso enfermo. La comida se acabó. Y los niños tenían hambre. Alguien tenía que salir por provisiones. Ella dice que lo discutieron. Durante un gran rato. Donnie. Que Dios lo tenga en su santa gloria. Carajo. Odiaba que ella llevara la camioneta. Decía que... No la trataba con la decisión y el respeto que se merecía. Pero él no podía. Y no había otra elección. Selene dice que la verdad es que estaba bastante nerviosa por todo lo que pasaba. También comentó que un pequeño sollozo... Que rompió la palanca de cambios cuando arrancaba... Sonó como un maldito moribundo. Sin embargo... La volvió a meter en su sitio y... Recordando conducir por la izquierda... Emprendió el camino. Llegó hasta Inverness. Y allí encontró un supermercado. No se veía ni un alma. Así que pensó que fuera lo que fuera lo que pasó en el mundo ya había terminado. Cogió todos los snacks y las bebidas que pudo. Incluso algo de dinero de la caja y volvió por el mismo camino. Hasta que... Al entrar a la cabaña... Vio lo que nunca quiso ver. Mientras su marido le decía... Que ellos escucharon la maldita palanca que había roto antes de irse. Todas y cada una de esas personas... Las que componía su familia... Todas se fueron al demonio. Así que por un lado diario tenemos a una persona destrozada... Desmoronándose emocionalmente porque... Ya fastidió catastróficamente una oportunidad de ser voluntaria. Por otro lado... No hay nada que motive más a una persona que la necesidad de borrar sus... Bueno... Cagadas. Muy bien, Selene. La misión es toda tuya. Entrada 26. Selene se prepara para su gran oportunidad. Como si se estuviese arreglando para una cita o una boda. Pero lo único que hay a la vista... Son... Abusos con arrancamiento de miembros. La muerte es lo mejor que te puede estar esperando en estos días. Ya no hay seducción diario. Se acabó la sutileza en este mundo... Y no hace falta... Emperifullarse... Bueno... Para darse cuenta. No necesitamos autoestima. Lo único que queda son las tareas necesarias para sobrevivir. Para cumplir con tu cometido... O lo que demonios se espere de ti. O lo que no se espere también. Como te sientas con eso... Bueno... Apenas importa. Sí, bueno... A lo que sigue... ¡Vamos, maldita perra! ¡Párate y hay cosas que hacer! Su esposo... Por fin trata de defenderla. Le dice que no, que espera un momento y que es hora de que... Por fin... Vaya... Ese pequeño acto de valentía... En algún otro momento antes de todo esto hubiera parecido algo importante. Ahora... No lo es. Su boca personal empieza a gritarle que por qué ella. ¿Qué ha visto mirarla? Se refería a Teresa. A Ulin. ¿Qué por qué no la agarraba a ella? Si la despierta hasta arranco los putos labios de un mordisco. Y no me refiero a los de la cara. Lo que se espera de ti. Justo acabo de escribir eso aquí mismo diario. Joder... Pobre Agnes. Nadie con una armadura más resistente que la tuya. Querida Agnes. Podríamos haberle ayudado. Podríamos haberle parado entre todos. Lo que se esperaría de ti. Y lo que no se espera de ti. Porque al final sabíamos que lo necesitábamos. En verdad lo necesitábamos. Bueno, una vez que estés dentro del fuerte... Si es que llegas. Sí, claro. Muy bien. Les explicas que la segunda parte del plan empieza en tres horas. Tienes que estar lista en la furgoneta. Ella me dice que lo estará. Que no me preocupe. Que no he estado tan calmada en años. Al final se voltea. Y me pregunta cómo es que luce. Hago el único gesto que se me viene a la mente. Una vez afuera. Me preguntan, Shaki, ¿qué es lo que haremos nosotros? Sí, bueno. Lo necesitábamos. Hay cosas que hacer. Recuerdo... Recuerdo un día en concreto. Una semana o así. Después de lo del bosque, de vuelta a la rutina. Ya saben. A no pensar en ello, ni en una... Ni en otra cosa. Buenos días, Agnes. ¿Dormiste bien? Ella me responde que por qué no iba a hacerlo. De repente... Aulín... Empieza a dirigirse a todos nosotros. Que parte de su ropa ha desaparecido. Agnes se dirige a ella de vuelta. Y le dice que no pasa nada. Que de hecho encontró algo que podría estar de su talla. Que parecía muy pintoresco. Y que se le vendría bien puesto. Incluso... Incluso le dice que la dejara ayudarla. Carajo. Agnes le dice que eso no importaba. Que de todos modos se veía espléndida. Muy bien, técnicas de distracción. Alejar su atención del objetivo principal. ¿De acuerdo? Ah... Bien, no hay razón para la que te enojes. No es que quiera que sean... Un puñetero cebo. Bueno, pero al final de cuentas... Tienes que decir sí o no. ¿Quieres venir al santuario? Esa es la verdadera pregunta. Es lo que dije. Basta con que haya necesidad para que haya aceptación. No hay sutilezas. No hay autoestima. Solo las cosas que puedes y no puedes hacer. Me necesitan. Claro que sí. Me súper necesitan. Mientras me alejo, me dicen que soy un idiota. Sí, sí, claro. Solamente estate atenta. Diario. Me pasé la vida intentando ser admirado. Un chico bueno de libro. Oye. Puedes quedarte con esto. Te quedará un poco holgado, pero creo que servirá mejor. Todo eso es parte de lo que era en el fondo. Pero ya no. No en este mundo. Ser bueno. Ya no funciona. Por fin. Por fin Selene sale. Más decidida que nunca. Diciéndonos que está lista. Y así es. Es como irse que cuatro almas valientes emprendieran el camino hacia un futuro incierto. Con honor y coraje. Para ganarse la gloria. Antes de entrar al auto, reiteradas ocasiones me dice que me odia. Que soy una estúpida sanguihuela. Y que al final no está segura de tener ganas de ir a mi santuario. A nuestro santuario. Entonces eres completamente libre para volver por donde has venido. Solo hay espacio para dos personas en el barco. Y prefiero gente con agallas. Davida. Simplemente alcanza a decirme. Que cuando es que me volví un idiota. La verdad es que no lo sé. Supongo que ha sido la tensión. El horror. Las decisiones difíciles. Toda esa mierda. Eso o estoy tratando de impresionarte para que te acuestes con el chico malo. Vamos idiotas. Holgazanes. Empieza en la fusión con los coches. Aunque sí. Siempre existe la opción de que en realidad nunca fui buena persona. Autoanalizarse es jodido, Davida. Van con los autos. Empiezan a insultar a los cruzados. Llamando su atención. Mira. Está funcionando. Se distraen. Y Selene puede... ¡Ay, mierda! Parece que en algún punto subestimamos su inteligencia. O más bien dicho, su... Falta de armamento. No, 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 no. Sí, está bien, está bien, está bien. Sigue avanzando. Selene. Ignora las advertencias que le está diciendo su acompañante. Y empieza a rezar el Padre Nuestro. Sin embargo. ¿Qué importa? El plan ya estaba en marcha y así fue como se efectuó. Diario. No lo vas a creer, pero algunas veces... Algunas veces, aunque sea en este mundo... Todo sucede según lo planeado. Nos reencontramos con nuestro grupo. ¿Y luego? Y luego la parte quizá más difícil. La espera. Para que después venga el final. Sí, bueno, ¿y alguien más sabe conducir? Obviamente tú no, porque tu... Bueno, pierna está jodida. Me refiero a ellos. Manejar los recursos, en eso pensaba todo el tiempo. Quien es útil y prescindible. Eran momentos como este, en situaciones así, en las que me daba cuenta de que realmente terminé mi metamorfosis de mariposa a capullo integral. Finalmente, Viceroy es el que toma la decisión de ir. Aún cuando, bueno, nunca pudo contarnos su historia. Creo que Tabitha le dijo eso para que tuviera una motivación más para volver. Se abalanzan de nuevo para tratar de quitar a lo mayor número de cruzados del camino. Sin embargo, se atasca el auto. Vaya estúpido viejo. Pobre Viceroy. Aburrido, predecible e insulso Viceroy. Con un estúpido talento para meterse en lío sin esfuerzo. Y para salir de ellos con suerte aparentemente. Menos mal que contamos con enemigos retrasados. Tan centrados en divertirse que no ven que... Están siendo engañados dos veces de la misma forma. Parte 2 del plan. Se abren las puertas. Sale la furgoneta. Regalito de nuevas armas. Ya está bien de masoquismo y terror autoinfligido. Es hora de volver a casa. Sin embargo, antes de que la furgoneta salga hay algo raro. Los cruzados vuelven muy rápido. Eso y la furgoneta, según lo planeado, no ha salido de esa fortificación. ¿Qué diablos pasó? Entrada 27. Ha sido un día del carajo. La situación ha evolucionado. Estoy tratando de concentrarme, carajo. Te contaré algo bizarro diario. Estoy empezando a sentirme decepcionado con todo esto. Supongo que esperaba un final más dramático estilo Hollywood. Un clímax en el tercer acto. Una conclusión para nuestra excitante expedición. Algo para poner punto y final. Después de la fatiga. Algo que le dé significado a sobrevivir a todo esto. En vez de estos fuegos artificiales. En otro momento habría estado agradecido por esto. Pero ahora es muy anticlimático. Para que conste, hicimos de nuevo el truco del coche después del intento fallido. Pensábamos, oye, tal vez los soldaditos estuvieran, bueno, contrarreloj o mal informados. Los soldados, quizá necesitan otra oportunidad. Funcionó igual. Era hasta divertido. Los cruzados ya no son como nosotros. Es fácil olvidar eso. No se frustran, no aprenden. Bueno, de sus errores. Solo reaccionan. Podríamos haber estado así todo el día. Sin embargo, el fuerte nunca abrió sus malditas puertas. Y Selene, la inútil y cobarde Selene, a la que puse en peligro de desaparecer, no volvió. Tal vez al final quería quedarse ahí porque era seguro. El fuerte no abrió. Y siguió sin abrir. Hasta que al final, él lo hizo. De una manera que, en verdad, no esperábamos. Fuego. Fuego desesperado y continuo. Habría dicho un reportero soldado de fuertes brazos. ¿Yo? Me cago en Hollywood. Es increíble cómo te acostumbras a permanecer quieto y lo terrible que se vuelve cuando cualquier ruido pasó en dos horas. Esperamos seis. Incluso entonces todavía parecía retumbar el sonido de los disparos. Pero vinimos buscando munición. Y una de los nuestros se quedó atrapada ahí adentro. No hay justificación. Era el momento de enfrentarse al miedo y mirarlo cara a cara. Por eso, me decidí a ir por delante. Demonios. Todos los cabrones en veinte millas están aquí. Había que hacer algo o morir en el intento. Así era la vida. ¡Ah, demonios! Buen tiro, Tab. No había nadie vivo. Ni ahí, ni del otro lado. Muy bien, traten de no gastar municiones. Sin embargo, incluso las armas sobraban en ese momento. Extraño estos días. Días divertidos, supongo. Por supuesto, no dura mucho. Tardo temprano la diversión termina y vuelven las dudas. ¿Qué demonios pasó aquí? Tabita me dice que no importa. Que hay que evitar los misterios. Que eso es lo que le dije. Es lo que siempre le digo. Aún así, todo esto es demasiado incluso para mi atención selectiva. Se ha tragado mis defensas y he irrumpido completamente en mi pacífico estado de catarsis. ¿Y qué hay de nuestra pobre y cobarde e inútil compañera, Selene? Pobre y gorda Selene. Casi estoy celoso de que esa vaca chiflada haya estado aquí diario. Creo que sé lo que ha pasado. Y si estoy en lo cierto, Selene tuvo su tercer acto. Aunque es cierto que hay algo atractivo en los enigmas. En afrontar algún misterio después de meses de tener en mente, bueno, nada realmente. Quiero decir, quiero decir, ¿cuál es la alternativa? ¿Preparar una intervención o decidir volver a casa? ¿Un camino de terror y otro igualmente aburrido y terrorífico? Me preguntan que si los ayudo. Les digo que no. Al menos no todavía. Es como un juego de rol. Soy el maldito Sherlock Holmes. El caso del castillo sangriento y sus misteriosas desapariciones. Una rigurosa investigación forense para distraerme. De lo que venía después. De una... U otra manera. ¡Ah, qué demonios! ¡Ech! Vaya. Richie había encontrado balas... Punto 44. Pero... Eso es lo que realmente menos me importaba ahora. Lo que venía después... Era lo que en verdad pasaba. Selene ha muerto. Eso es evidente, diario. Así que lo que viene es... Tres plazas en el barco. Cuatro candidatos. Y solo una decisión. Empezaré por el principio. Todo empezó con una explosión. Algún idiota hizo explotar la puerta principal desde dentro. Y eso hizo entrar a las hordas del infierno. Gritos y llamas, cruzados... Bueno, arrasándolo todo. Soldados disparando lanzagranadas. Masacre. Pero todavía no era suficiente. Ni una jodida alma consiguió sobrevivir. Nadie... Nadie, absolutamente nadie salió ileso. Solo un pequeño niño cruzado que vimos correr hacia el almacén. Y ahí... Es donde comienza el gran final. Pero la historia venía de antes. Y comenzó en la misma habitación. En aquella parte no había resistencia, ni fuego cruzado. Nada que pararse al pequeño Jimmy. Ni nada que impidiera que el bastardito cazase su cena. Un ojo morado. Una erección. Una cuerda. Y no había ninguna mujer en el puerte. Al menos ninguna que no se hubiera convertido en cruzado antes de que llegaran. Los demás no se habían dado cuenta todavía. Un maldito castillo lleno de hombres. Y habíamos mandado a Selene. Es un cliché. Sí. Yo también he visto esa película muchas veces. Los humanos son humanos y los hombres son hombres. Son unos bastardos. No hay que ser un genio para verlo. Pero... Tal vez Selene hizo que la trama se desenvolviera de una manera un poco diferente. Fuera lo que fuera, tal vez pudo salir. Tal vez pudo llevarse a ellos, a este pobre idiota. Cobarde e inútil Selene. Irritante Selene. Que no había cerrado la puñetera boca en todo el camino. Prescindible Selene. Davida. Me dice que necesitamos... Sí, sí. Tengo que decir que viene con nosotros. Nadie comparable con la que hemos perdido. Eso es seguro. Como las películas o el sexo. Después el clímax queda el sentimiento. Entrada 28. Ya está hecho. El epílogo. El fin de la aventura. Y como todo cuento fantástico, termina tal como empezó. Muy bien. Un sorteo. Para decidir quién viene y quién se queda. Lo dejaremos a la suerte, ¿de acuerdo? Por fin. Un poco de suerte. Dios mío, cigarros y alcoholes, ¿en serio? Parece Navidad. Al chico lo que le importaba era la seguridad eléctrica. Pareciera un cierre automático. Quizá todavía funcionaba. Un código de seis dígitos. Bueno, armas, venían perfectos. En esa ocasión le ofrecí un cigarrillo o whisky. Claramente desartó. Incluso entonces, al principio, los lujos eran raros. Mucha gente encontraba felicidad en los detalles materiales. Nada en la tierra. Podía ser que dejaran de sentirse así. Sientes que te los has ganado, ¿entienden? Teresa. Nunca tuvo eso. Siempre vivió con autocontrol. Saber autonegarse. Sin ser mojigada. Para ella, decir no era muy fácil. Sin lugar para vicios. Miren, no soy idiota. Me daba cuenta de las miradas. El jugueteo con el pelo. Todo el tiempo que pasábamos juntos. Esto iba hacia alguna parte. Con ella. Con una monja ultracatólica que no haría daño a una mosca y que se libró del guía dos veces. Era algo que parecía imposible. Lady. Vamos afuera. Ahora. Teresa no parecía darse cuenta de toda esa mierda. Bueno. De aquella monstruosidad. Supongo que no quería tampoco concebir eso. Mi teoría solo era un mecanismo de negación. Discúlpame. Voy a hacer pipí. Es curioso que ni siquiera en frente de ella podía decir que iba a echar una meada. Puedo escuchar que le está diciendo al guía que lo había prometido. Que prometía que pararía. Y que por favor ahora tenía a esa zorra. Sí, bueno. No está lista. Y es mil veces más mujer que tú. Abre la boca. La gente siempre idealiza lo que no puede tener. Por ejemplo. Los candidatos en realidad no saben cómo es nuestro super santuario prometido. Es igual de peligroso que cualquier otro puto lugar. Con el rompeculos añadido del tedío y la rutina. Pero suspiran por él. Pensarán que allí el césped es más verde o algo así. Y harán lo que sea. Lo que sea para llegar ahí. Mark. Trabajaba haciendo quesos. Dolores. Fue dentista. Creo que la única parte buena de todo esto es que... Me gusta mucho el queso. Pero no era justo. No era justo ahora y definitivamente no era justo antes. ¿Qué era lo que íbamos a hacer para pelear esa injusticia? ¿Para hacer de lo justo un hecho? ¿La respuesta? Iba a cambiar por completo mi vida.